... Pues no hay de cierto nada. Nosotros solicitamos una comisión de Hacienda que se convocó el viernes. Solicitamos. PSOE, Izquierda Unida y CILUS tuvo que solicitar una comisión de Hacienda porque no convocaban comisión de Hacienda. Se convocó para el viernes, fuera de tiempo, también hay que decirlo, fuera de plazo, a la que no podían asistir dos grupos municipales y pedimos que se atrasase. Claro, nosotros creemos en la representatividad y en la representación de todos los partidos políticos y todos sus grupos. No podíamos asistir y mandamos una desconvocatoria. Ellos nos desconvocaron, no pudieron hacerla, entendemos, porque hubiesen cometido una ilegalidad al nuevo escórum en esa comisión. Ellos no tienen suficiente representación para celebrar una comisión por sí solos y, bueno, nos sorprendemos con la declaración de Antonio Barrios de que no aparecimos en la comisión, no apareció ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni CILUS. Y estaban avisados de que desconvocaran esa comisión. Ese mismo día se desconvocaron dos comisiones por un trágico asunto que pasó, pero se desconvocaron dos comisiones, una de cultura y una de patrimonio, y no pasó nada. Ellos tiraron para adelante con la de Hacienda. Nosotros hemos solicitado para que hoy, día 25, realizásemos esa comisión. A nosotros no nos han convocado, con lo que parece que siguen mintiendo, siguen en el barro. Nosotros lo único que queremos es presentar nuestras enmiendas, que, por cierto, hoy se las presentamos a parte de la sociedad, a la sociedad de vecinos, a la federación, mañana se las presentamos a los sindicatos. Nosotros queremos presupuestos y queremos que nos den el foro adecuado, lo llevo diciendo, casi un mes, para presentar nuestras enmiendas. Y siguen sin querer trabajar. Hubo un pleno donde apareció el punto de presupuesto y, seguidamente, hubo otro pleno donde desapareció. Fue el único punto del día que desapareció. Entendemos que no quieren presupuestos. Nosotros vamos a seguir con nuestros presupuestos y con nuestras enmiendas para realizar unos presupuestos para la ciudad y unos presupuestos válidos. Si ellos no nos dan el foro, que pongan las excusas que quieran, pero que sepan que la realidad es otra.